¿Vas a tener que verlo? ¿Ya estás grabando? ¿Cómo? ¡Saludo a la cámara! ¡Eh, mirá! ¡Eh, mirá! ¡Eh, mirá! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Me hizo la luz! ¡No me ha faltado! ¡Vas a estar bajo la luz! ¡Luca! ¡Luca, ponete ahí, boludo! ¡Luca, ponete ahí! ¡Esto me va a hacer mierda! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡Ahí se escucha mejor! ¡Vámonos! ¡1, 2, 3, 4! ¿Todo eso se está grabando? ¡No! ¡Es algo que te comprometo! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3, 4! ¡1, 2, 3! ¡2, 3, 3! Te he mirado pendiente de su jugo de la sala, ¿me parece? Ahí tienes justo Ahí quedó, quedó ¡Vamos! ¡Qué hora de acabar esto! ¡Algo en chute! ¡Algo en chute! ¡Vamos! 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 ¡No hacía falta que me digas! ¡Jajaja! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Venés más cerca! ¡Pero si no nos toma todo! ¡Que se mueva un poco abajo, eh! ¡No hacía falta que me digas! ¡Que se mueva un poco abajo, eh! ¡Vamos! ¡紀 midnight! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!